¿Qué quiere decir eso de Fichita? Se lo vamos a preguntar a ellas, a las entendidas. Se lo vamos a preguntar a las ponentes, que como bien ya os adelantaban, son Igone Castillo, que es fundadora de Doctora Retail, que es una consultoría de marketing y diseño para comercio. Adelante, Igone. Y se lo preguntaremos también a Alicia Chavero, que es fundadora de Crew Concept, que es una empresa que utiliza diferentes metodologías de innovación para que todo esto se lleve a cabo en las empresas. Es decir, para mejorar las empresas, porque de eso se trata. Hoy vamos a hablar de Fichital, es decir, físico o physical and digital. Esta fusión del metaverso que antes analizábamos y de la realidad en la que estamos inmersos, va a ser objeto de nuestra siguiente mesa. Así que, cuando quieras, adelante, Igone. Egunones, qué ricas, ¿cómo has sido? Cuando hablamos de Fichital o de omnicanalidad, se nos viene seguramente a la cabeza herramientas digitales como tiendas online, redes sociales, marketplaces, todo ese tipo de cosas que deberíamos incorporar al pequeño comercio, o que se supone que deberíamos incorporar, pero en realidad deberíamos centrar la adopción de lo digital en el cliente, en la clienta, en sus preferencias, en estas personas que utilizan habitualmente su móvil, que utilizan las redes sociales, internet, la mensajería instantánea, para comprar, para solicitar información o para moverse por la ciudad. En esta adopción de lo digital, cada sector, cada tamaño, cada entorno diferente, sea urbano, más rural, más de barrio o más de centro, tendrá que hacer un análisis y observar a su alrededor. No tanto con esa intención de incorporar un nuevo canal, sino más bien con el fin de encontrar soluciones que estén adaptadas a nuevas demandas y a nuevas situaciones, como la actual, de crisis, inflación y cambios en general. Soluciones que muchas veces van a estar apoyadas en lo digital, en la tecnología. Mi nombre es Igone, como me presentaba Máximo, y sobre todo quería hacer una pequeña introducción para deciros que esta visión que os voy a presentar yo es más una visión de cercanía con el pequeño comercio, a través de esa consultoría o de los talleres de formación que suelo hacer en los que recibo este feedback y estas inquietudes y preocupaciones de los comerciantes. Y, por supuesto, también aprovechar la oportunidad para invitaros a todas las personas que estáis aquí a que, no solo a que leáis el blog, sino también a que participéis con preguntas, comentarios, a que me propongáis temas, etcétera. Porque creo que ahí hay una base de conocimiento que está trabajado durante muchos años y que creo que puede ser muy útil tanto para comerciantes como para técnicos, etcétera. Entonces, ahí está el blog de la doctora Retail para cuando lo queráis leer. Y vamos con esa visión de lo pequeño. Y he dividido esta visión y esta pequeña mini presentación en cuatro claves, en cuatro palabras y en cuatro letras. Y voy a empezar con la C de cliente. Porque en la compra, como hemos hablado de estos procesos que utilizan las personas para comprar a través de sus dispositivos móviles, estamos pensando también en eso, que cada compra o muchas de las compras que hacemos están muy vinculadas ya a algún proceso en Internet o algún proceso que hacemos con el móvil. Entonces, como comerciantes hemos pensado que estos canales digitales son para captar clientes. ¿Y qué hacemos? Pues amplificamos nuestro mensaje. Decimos, aquí tengo un nuevo canal. Voy a captar clientes. Pero la digitalización, y sobre todo lo digital, es mucho más que esto. No solamente tener un mensaje y poder hacerlo llegar más lejos. Podemos hacer muchísimas más cosas. Y hablando de captar clientes, sabemos cómo nos descubren. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se analiza más o menos el tráfico de un sitio web. Pero, ¿sabemos cómo llegan las personas a nuestra tienda por primera vez? ¿Por el boca a boca? ¿Porque pasaban por allí? ¿Porque han visto un escaparate atractivo? ¿Porque nos buscaron en Internet? También tendríamos que hacer este análisis en las tiendas, ¿verdad? Preguntamos a la gente cuando vemos una nueva cara. ¿Cómo nos ha conocido? Si nos ponemos a analizar un proceso de compra, ¿dónde creemos que nos pueden descubrir más clientes? ¿Haciendo una búsqueda en Google Maps, por ejemplo, o en Google en general, o en las redes sociales? Dejo la pregunta. Otra manera de usar las estrategias y las experiencias digital es para mantener y fortalecer la relación con los clientes. Si hay una letra favorita de las cuatro que os voy a presentar, para mí es esta, la R de relación. Y se ha hablado mucho también de humanización de este comercio. Sobre todo esa humanización está muy basada también en la relación que tenemos como marcas, como comerciantes, con nuestros clientes y clientas. Así que, más allá de la relación, si hablamos de digital, hablaremos de eso, de esas conexiones emocionales, de esa relación. Y cuando hablamos de ese marketing relacional, se nos viene muy a la cabeza también la experiencia de compra o la experiencia del cliente, que también se ha citado mucho. Yo soy muy amante de esta marca del ego. Entonces, pensamos en las tiendas como las tiendas experienciales, donde ir a divertirse, donde nos parece que todo tiene que ser entretenimiento o espectáculo. Pero, en realidad, en la mayoría de las compras no estamos pensando tanto en lo experiencial, sino en la conveniencia, en el servicio, en la confianza, en el ahorro de tiempo y también, y sobre todo, en la amabilidad, la empatía y la comprensión. Para esto, para poder trabajar en estas conexiones y en esta relación, podemos empezar por herramientas simples. Algunas de ellas pueden ser pues, mándame un WhatsApp y ya te digo si tenemos stock. Te envío un enlace de pago y así, cuando vengas a la tienda a recoger el pedido, puedes llevártelo directamente. Pide cita para determinada cosa en mi comercio. Con este código QR puedes seguirnos en las redes sociales. Sigue en contacto con nosotros a través de nuestra web, que está allí puesta en el escaparate. Pide online si no puedes venir y te lo llevamos a casa. También las tiendas online son herramientas. O consulta nuestro horario en nuestra ficha de Google. La suma de lo físico y de lo digital es súper potente y lo podemos sofisticar todo lo que queramos. Pero es importante que empecemos por lo simple para ver cómo funciona. Es también vital poder empezar a trabajar esa relación con el cliente desde el conocimiento. Y para el conocimiento podemos utilizar herramientas tan sencillitas también como las hojas de cálculo. ¿Qué sé sobre mi cliente? Antes escuchaba a una comerciante que decía salimos por la puerta y nos dejamos un montón de información que tiramos a la papelera. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos procesar esa información. Primero con herramientas muy sencillitas. Y cuando empecemos a sacarle partido ya buscaremos la sofisticación y buscaremos cómo es más cómodo también para nosotros. Está muy de moda eso de poner al cliente en el centro pero no lo estamos poniendo en el centro si alguien viene a la tienda y le decimos bueno, pásate la semana que viene que todavía no lo he recibido. No, no. Yo te llamo. Yo te mando un mensaje. Yo te voy a decir cuando he recibido tu producto o cuando puedo atender a tu servicio al que me has solicitado. Yo voy a estar pendiente de ti. Yo como comerciante. En definitiva no vamos a vender solo por tener un buen producto. Tenemos que conectar con las necesidades de las personas y conocerlas es nuestra misión. Y me voy a la tercera letra la E de espacio. Porque hablando de fill y tal tenemos que hablar también de lo físico no solo de lo digital. Y los espacios tienen que poder adaptarse a nuevos modelos de negocio porque estamos en un entorno cambiante y los modelos de negocio también están cambiando. Deberíamos replantear las propuestas de valor del comercio. Y vamos a hablar de espacios flexibles. Porque necesitamos que los espacios cambien a la misma velocidad que lo está cambiando el entorno. El diseño tiene un gran papel a la hora de planificar el espacio. Pero también el comerciante que tiene que tener muy clara su estrategia para poder trabajar en colaboración o en equipo con la persona o con el diseñador o la diseñadora. En esta era fill y tal ya no es suficiente con exponer productos y que las personas entren a comprarlos. En el corazón de nuestro negocio están nuestros clientes y clientas. Y lo que nuestro comercio o nuestra marca les aporta. Hagamos que la tienda también sea ese espacio propicio para la relación, para la conexión, para la marca. Además, las tiendas tienen que convertirse o ya lo eran antes pero lo tenemos que trabajar más en espacios para la comunicación. Estamos sometidos a miles de impactos con la llegada de lo digital. Hay por ahí seguramente cuantificadas cuántos anuncios o cuántos impactos publicitarios vemos a lo largo de un día. En definitiva, cada vez es más complicado captar la atención de los clientes. Igual ya no nos valen los elementos clásicos del punto de venta pero sin embargo sigue siendo posible facilitar la exploración a través de la comunicación comunicar algo que sea realmente importante y que aporte valor. Porque el muro más importante no es el de Instagram o el de TikTok es la propia tienda. Además, en esta comunicación los espacios tienen que servir para la creación de contenido. Ahora mismo tenemos varios entornos en los que los comerciantes estamos presentes. Tenemos que poder crear contenido, poder sacar una foto, poder hacer un vídeo para subir a las redes sociales, a un Reels o a un TikTok. Y también podemos habilitar espacios en los que podamos hacer una videoconferencia con un cliente que no puede venir, por ejemplo. Y los espacios y los espacios también tienen que ser adaptados a estos procesos digital, procesos de compra en los que hay fluidez entre lo físico y lo digital. Es decir, preparación de pedidos, recogida de pedidos, tecnología que facilite la interacción cuando nosotros no podemos atender y que el cliente pueda hacer esa especie de autoservicio o zonas de autopago o vending o taquillas de recogida de productos. El camino entre lo físico y lo digital es de ida y vuelta. Va y viene continuamente. Tiene que fluir tanto para el cliente como para nosotros. Y la última letra, la O de optimización. La gestión interna es la base del proceso de digitalización de cualquier empresa. Queremos vender a través de otros canales pero a veces ni siquiera tenemos el control del canal de siempre de la tienda. Es una gran idea tener una tienda online pero no siempre tenemos que pensar en ello como una estrategia de expansión geográfica. Hay herramientas sencillas con las que poder poner nuestro stock de tienda física a disposición de los clientes que no puedan venir o que estén un poquito más lejos de nuestro comercio. Lo importante es que tengamos muy bien integradas estas herramientas para que no perdamos nunca el control. es imprescindible desarrollar esa digitalización por dentro para tener este control que compramos que vendemos que márgenes tenemos que categorías de la tienda se venden más o cuáles son más rentables. No puede ser que queramos vender online cuando seguimos atados a una caja registradora y no las soluciones de facturación electrónica no son siempre soluciones de gestión o de mejora de la gestión. Y además tenemos la oportunidad de digitalizar esa relación de la que hablábamos antes. Es imposible que lo tengamos todo en la cabeza y esto me alegro de que haya salido ya en este foro. Al principio supone una inversión de tiempo empezar con este tipo de cosas. La mayor inversión va a ser sobre todo de tiempo pero es un tiempo que vamos a ganar en el largo plazo es un tiempo que además vamos a ganar en conocimiento y cuando tengamos ese tiempo se lo vamos a dedicar evidentemente a nuestros clientes y clientas. Un negocio que no está digitalizado en su back office no se puede desarrollar porque todo está en la cabeza de una sola persona depende exclusivamente de ella. Así que por lo tanto ese negocio está peor preparado para abordar cualquier cambio no puede ser transferido y seguramente no va a poder crecer. En conclusión creo que como comerciantes tenéis mucho que ganar con una estrategia finital. Empezad a creer en vosotros mismos pensad primero en estrategia en cliente en relación en espacio y en optimización y después ya en esas herramientas que necesitamos para lo digital para crear esa fluidez entre canales y os recuerdo también que el comercio es un negocio que va de vender no de comprar y hoy no se puede vender solo por tener un buen producto. Es que ricasco y dejo la palabra a Alicia. Gracias Yvonne. A todos y todas un placer estar aquí mi primera vez en esta ciudad así que muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí y gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra participación constante que estoy viendo que tenéis tanto los que estáis aquí para sacar créditos como los que estáis aquí porque tenéis negocios sobre los que queréis aprender en el mundo de la transformación. Bueno, cuando recibí la invitación para poder estar aquí en este congreso de Urban Commerce me invitaron a hablar de cuáles eran desde mi punto de vista las metodologías que podíamos seguir para poder aplicar para poder transformar nuestras tiendas nuestros retails nuestros comercios físicos y subirlos a esta ola de lo físico y de lo digital donde ya uno no puede permitirse el lujo de no estar en un sitio y estar mucho en el otro. Y yo me dedico a la consultoría de innovación y de diseño estratégico esto al final lo que viene a ser es que yo ayudo a empresas e instituciones al diseño de experiencia de cliente sea cual sea esa experiencia suceda en el entorno que sea. Y si a mí me hicieran la pregunta de qué es lo que una empresa un retail pues tiene que hacer para desarrollar todo este tipo de iniciativas y de conceptos que estamos viendo aquí pues a mí la primera respuesta que me sale es antes de nada reflexionar un poquito sobre el mundo en el que vivimos. Obviamente voy a hacer una simplificación muy bestia de la foto de lo que pudiera ser hoy el mundo pero son tres grandes ideas que quiero desarrollar podrían ser siete podrían ser cuatro podrían ser tres pero creo que tenemos que tener en cuenta aspectos importantes por un lado estamos en un momento económico político social ambiental en el que parece que ya por fin hemos llegado al fin de la economía de la abundancia hemos llegado al fin de que los recursos son ilimitados estamos teniendo en cuenta que los impactos ambientales van a formar parte de nuestras economías y por tanto esto tiene ciertas consecuencias a la hora de desarrollar pues una política de producto una política de precio o un comercio que tiene que vivir en el día a día ¿no? Hay también a raíz sobre todo de COVID pues han cambiado mucho las formas en las que las personas priorizamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo que queremos y lo que no queremos en la vida hacia dónde queremos ir y hacia dónde que no queremos ir y esas tendencias pues también nos obligan de alguna manera a estar muy atentos a ellas y a incorporarlas en nuestra forma de hacer negocio y luego por supuesto existe un nuevo significado de los contextos y del entorno urbano a día de hoy ¿no? Sobre todo también a raíz de COVID los que vivimos en grandes ciudades yo vengo de Madrid la promesa que había de la gran ciudad de ese lugar lleno de oportunidades de ese lugar en el que vamos a tener una calidad de vida donde vamos a poder cumplir nuestros sueños pues bueno pues bueno está ahí un poco que se está viendo alterado ¿no? Respecto a estos tres puntos a mí me gustaría compartir ciertas cosas con vosotros ¿no? Es cierto que el tema del cuando salimos del COVID y de la pandemia salimos como miuras a comprar a consumir a irnos de vacaciones necesitábamos vivir necesitábamos volver a la vida necesitábamos que nos devolvieran ese tiempo perdido sobre todo si te pilla en la década de los 20 de los 25 años sientes que algo te robaron y una vez que ya hemos pasado eso sí que es cierto que estamos en un proceso en el que la inflación está mermando la capacidad de consumo y eso para el pequeño comercio es muy importante porque ya no solamente teníamos dificultades a la hora de poder desarrollar nuestros negocios ver de qué manera traigo a un cliente ver de qué manera puedo competir con Amazon si es que puedo competir con ello y es que ahora encima la gente tiene mucho miedo a gastar tiene mucho miedo a consumir y además los precios están alterando completamente nuestras estrategias ¿no? Nos cuesta más adquirir los productos las logísticas están disparadas la distribución está que ya no recibimos los inventarios que necesitamos y todo esto está complicando mucho el cómo sobrevivir ¿no? Los recursos son limitados y cada vez lo van a ser más y esto es una realidad con la que vamos a tener que trabajar pero es que ya no solamente son los recursos a la hora de decidir cómo qué tecnología o qué no tecnología ¿no? Es que cada vez hay menos materias primas con la que fabricar productos elaborados o semielaborados por tanto menos stock por tanto menos capaz de diferenciación en producto y eso me va a llevar de manera inevitable a que además de producto tenga que trabajar de manera insistente y estratégica mi estrategia de experiencia mi estrategia un poquito más de más allá del producto que tengo en tienda es la experiencia que vive la gente cuando quiere estar conmigo cuando quiere que yo sea su principal proveedor ¿no? Y luego es verdad esto lo sacamos de algunos estudios que hicimos en la consultora estamos tendiendo cada vez más se parece que está surgiendo ya por fin una tendencia de consumo que tiene que ver con la reutilización y que tiene que ver con eso de la carencia de las materias primas pero también porque la gente cada vez está viendo con mejores ojos el reparar aquello que tiene el utilizar la ropa de segunda mano el volver a productos que no son tan perecederos aunque nos cueste un poquito más que me dure más tiempo que esto lo pueda usar mi hijo que lo pueda usar mi sobrino o que si me compro una lavadora joder si me vale 200 euros más que me dure 10 años y no 5 ¿no? Y esta economía de la reutilización pues también es cierto que está generando nuevas oportunidades está generando modelos de negocio alternativos está haciendo que también las grandes empiecen a replantear sus propios modelos ¿no? Por ejemplo tenemos el caso de Ikea ya habéis visto cómo han lanzado toda esa línea de negocio relacionada con la segunda mano con la reparación ¿no? Están empezando los grandes players del mercado a entrar en este lugar quizás sea interesante que vosotros también estéis ahí ¿no? Respecto a las prioridades de vida cambiantes de manera muy rápida gastamos de manera mucho más consciente queremos saber mucho mejor de dónde vienen los productos cómo han sido trabajados qué tipo de materiales están utilizando cómo los puedo reciclar cómo los puedo reutilizar somos mucho más sensibles a muchos aspectos de los productos y los servicios que ya no son solamente comprar por precio ¿vale? porque estamos mucho más informados porque sabemos mejor lo que queremos y porque también la pandemia ha sofisticado lo que le pedimos a las empresas que nos venden productos o que nos ofrecen servicios ¿no? la economía de los cuidados antes habíais hecho una alusión a la economía del silver ¿no? de hoy al partir hay un mercado somos maduros cada vez somos mayores y vivimos más y encima la renta que tenemos cuando somos mayores tiene un poder adquisitivo mayor al que cuando tienes 20 o 30 años ahora las personas de 65 soportan cargas familiares y económicas muchísimo mayores de las que venían sucediendo en los últimos años y la economía de los cuidados es algo que sí o sí va a ser una oportunidad para todos y cada uno de nosotros ¿no? una economía de los cuidados que sabemos desde las administraciones públicas que se está descuidando porque no hay recursos pero que las entidades y las instituciones privadas tienen que apoyar y tienen que sacar por ahí ¿no? entonces ahí también hay algo que se está moviendo en el mercado que nos puede dar un espacio de trabajo para poder diseñar cosas ¿no? no sabemos cuáles van a ser las nuevas reglas del juego en esta nueva economía pero sí que es verdad que cada vez es más difícil tener una definición muy clara de esto del estado del bienestar ¿qué significa estar bien para cada uno de nosotros? ¿qué significa poder llegar a tener un trabajo digno? ¿qué significa tener un buen salario? ¿qué significa poder comprarte una vivienda o alcanzar una vivienda? ¿me la tengo que comprar? ¿me la voy a poder comprar? ¿tiene sentido que lo haga? ¿tiene sentido que ahorre cuando no voy y puedo hacerlo? en definitiva esas definiciones también están cambiando un poco y todo esto al final si vamos un poquito más acerca al mundo de la ciudad y al mundo del urbano pues hace que los contextos estén cambiando que la promesa de lo que antes era una ciudad ahora ya no sea tanta promesa no nos atraiga tanto quedarnos a vivir en las grandes ciudades a lo mejor en otros sitios vivimos más barato con mejor calidad de vida y tenemos aquello que necesitamos además las ciudades se están enfrentando a un problema cada vez mayor sobre todo en las grandes ciudades que tiene que ver con cómo las alimentamos cómo somos capaces de crear una ingente cantidad de comida que todos los días debe ser distribuida a las grandes urbes que debe ser producida que debe ser cocinada que debe ser distribuida y que luego necesita una gestión de residuos y todo ese ciclo de entrada y de salida de alimentación con toda la logística que conlleva a su alrededor oye pues también nos cambia un poco la relación del juego nosotros que tenemos una tienda en una ciudad de barrio en una tiendecita pequeña que estamos inmersos en todo eso que está pasando a nuestro alrededor y por supuesto la tecnología amenaza la fisionomía existente a mí me costaría pensar si yo fuese una persona que tiene un comercio en una tienda pequeña que Amazon no es un gran enemigo para mí me está amenazando porque siento que no tengo esos recursos o que no tengo la capacidad de poder competir con ellos ¿qué pasa? pues que al final todo esto nos obliga y por eso entiendo que estáis aquí a que oye hay algo que tengo que cambiar hay algo como bien decíamos antes en mi modelo de negocio que necesito que sea diferente para ser competitivo para tener una estrategia para poder vivir de mi negocio que al final es lo que quiero unos con mayor ambición y otros con menos pero al final lo que yo quiero hacer es que mi negocio sea rentable escalable por lo menos que me permita continuar con él con el paso del tiempo ¿y qué es lo que pasa muchas veces? que esto a veces lo hacemos sin rumbo no sabemos cómo hacerlo oye sí claro yo quiero el digital claro pero ¿cómo? o sea ¿cómo lo hago? ¿cómo me meto yo en esto? ¿no? bueno digamos que existen en el mundo metodologías que se llaman metodologías de innovación centrada en el usuario que te permiten tener un cómo ¿vale? que te permiten tener como un procedimiento unos pasos y unas herramientas con las cuales poder trabajar no me voy a meter demasiado en esta slide yo aquí estoy completamente alineada por ejemplo todo lo que ha estado contando Ingrid en su exposición respecto a todas las metodologías de Customer Experience y lo que es el diseño de experiencia y que no son los servicios sino el poder analizar a lo largo del ciclo de vida todos los momentos de contacto que sepáis que existen filosofías que engloban metodologías con las que poder desarrollar y diseñar estas experiencias ¿vale? existe una que se denomina Human Centered Design diseño centrado en las personas diseño centrado en el usuario que me brinda un montón de herramientas que yo puedo aplicar para poder conseguir adaptarme a los cambios y sobre todo entender quién es mi cliente o mi usuario y qué tiene sentido para él y sobre eso poder construir una experiencia un servicio un producto adecuado ¿vale? también existen otras metodologías que beben de filosofías que se denominan ágiles o a Yale que a lo mejor alguno ha estudiado está conociendo la universidad o habéis tenido ocasión de poder también trabajar con ellas y lo más importante es hay herramientas y técnicas que os pueden ayudar a definir qué debo hacer y por qué tiene sentido hacerlo y este sentido viene dado como antes han estado comentando las compañeras por qué tiene sentido para la gente poniendo al usuario en el centro del proceso de diseño y luego hay otras herramientas que me pueden ayudar a identificar cómo ejecuto esa idea que se me ha ocurrido si yo tuviese que dar tres pasos si yo tuviera que dar tres pasos única y exclusivamente para ponerme a trabajar y para llevar el physical a mi negocio haría tres punto número uno y antes también se ha comentado en estas sesiones propósito ¿quién soy? es que yo soy un herbolario ya pero ¿a qué te dedicas? no es que yo vendo productos y servicios que bueno productos que no ¿quién eres? yo me dedico a cuidar a gente yo tengo un negocio que permite el cuidado de las personas y por eso he creado una forma de cuidar a las personas a través de lo que es un retail ¿quién soy como empresa? ¿qué me define? ¿cuáles son los valores que están intrínsecos en mi manera de ser y que me pueden permitir ofrecer algo a un tercero? si yo esto no lo tengo claro esto es como cuando tú ibas a la discoteca a ligar y te sentabas esperando a ver quién pero no ¿sabes? mucha gente dice es que a mí me apareció la pareja el hombre de mi vídeo mi marido apareció cuando yo no buscaba pareja ¿no? cuando ahora eso sí estaba soltera y sabía perfectamente quién era estaba en un lugar en el que estaba perfectamente centrado y colocado porque entendía lo que tenía sentido para mí lo que no lo tenía lo que era necesario lo que tenía lo que iba a salir de manera natural con independencia de las herramientas que utilizara para llevarlo a cabo ¿qué rol ocupo? ¿por qué? ¿y para qué? ¿tiene sentido que yo tenga un herbolario en la esquina de la calle? si eso no lo tienes claro mi invitación es a que respondas a esa pregunta segundo conocimiento de cliente yo tengo algo que ofrecer ¿para quién? ¿quiénes son las personas a las cuales yo les quiero ofrecer algo algo que tenga sentido para ellas ¿vale? me dedico a personas que tienen problemas de salud y que ya vienen con remedios o me dedico a simplemente personas que son un poquito más proactivas y que no necesitan tener una enfermedad para querer conocer y aprender sobre productos y servicios que ayuden en su salud son cuestiones diferentes entonces es interesante entender para quién quiénes son las personas a las cuales te diriges y por supuesto una vez que has entendido quién eres tú y quién es el otro es cuando puedes construir una relación es cuando puedes identificar en este caso cuál es tu propuesta de valor qué es lo que tú puedes ofrecer y eso que tú puedes ofrecer debe tener una idiosincrasia muy personal yo creo desde la perspectiva del retail antes hablábamos y estoy con un proyecto con el colegio de farmacéuticos en la comunidad de Madrid que sienten una gran amenaza con el tema del e-commerce y del Amazon que se ha metido a vender productos de parafarmacia y es imposible competir en precio es imposible imposible no vas a poder competir en precio por mucho que te monten una web muy bonita y muy fantástica y hagas unas promociones el primer mes se te va a caer la gente va a acabar yendo allí ¿cómo hago para competir con mi producto de parafarmacia en un espacio como Amazon? porque hay algo en tu propuesta de valor que es único en el caso de las farmacias por ejemplo nos estamos dando cuenta del concepto de proximidad la proximidad es imposible imposible de copiar desde un lugar como Amazon tienes que entender en tu propuesta de valor y tienes que ser capaz de identificar que es imposible que nadie te pueda copiar sea en digital o sea en físico da igual hay algo en tu forma de prestar el servicio hay algo en la manera en la que tú diseñas experiencia que te puede permitir ser único ¿se puede trabajar todo esto que os he contado sin aplicar metodología? sí ahora bien podríamos caer en tres posibles errores desde mi punto de vista el primero creer que lo mío va de competir en precio creer que yo lo que tengo que conseguir es reducir los márgenes apretar a mi proveedor apretar a mi distribuidor para conseguir más margen más pequeño y por tanto competir en precio en un mercado donde la inflación se está disparando y donde los bienes de consumo tienden a la estandarización y cada vez más todos los productos empiezan a ser cada vez más iguales tienes que asegurarte que además del producto tienes que invertir en diseño de servicio y en experiencia de cliente es el lugar en el que puedes ir con una armadura diferente es el lugar en el que puedes llegar con una hacha más afilada para intentar salir vivo de la selva otro error posible oye diseñar experiencia de cliente sin tener en cuenta a la cadena de valor y esto es muy común en los lugares de última milla yo voy a diseñar una experiencia de cliente que obvia entre comillas toda la cadena de valor toda la cadena de distribución que de alguna manera va a condicionar lo que yo soy capaz de entregar cuando te pongas a replantear qué tiene sentido para la gente y cuál es la experiencia de cliente incorpora en esa reflexión a tus socios clave a tus proveedores clave a las personas que hacen posible que tu negocio pueda estar abierto en el día a día y por último y esto hila directamente con el mundo de lo físico y de lo digital no puedes descuidar la omnicanalidad en el ciclo de vida esto que significa que como veíamos antes y Ingrid también lo había comentado anteriormente cuando tú estás diseñando experiencia de cliente tú estás identificando todos los puntos de contacto que hay a lo largo de una cadena y esos puntos de contacto suceden en el ámbito físico porque yo voy a la tienda pero también pueden suceder en el ámbito digital porque tengo una duda y te mando un email porque te llamo por teléfono porque de repente hay una web donde hago un pedido ay me equivoqué un call center donde yo pueda rectificar ese pedido hay una devolución y déjame entonces que lo físico y lo digital tienes que intentar en la medida que sea posible que la experiencia que tú quieres proporcionar te obligue a detectar momentos físicos y digitales y puedas ser homogéneo a la hora de desarrollar una experiencia en todos estos canales y que al final la transición de lo digital y de lo físico sea algo por lo que navegas sin que la persona se dé cuenta pero que pueda tener sentido en tiempo forma y lugar y a partir de aquí pues seguro que tenemos un montón de cosas de las que hablar gracias Alicia gracias Igone muchas gracias Alicia mientras te escuchaba y también mientras escuchaba Igone estaba pensando en múltiples cosas por supuesto volvemos a abrir a las preguntas este espacio con las ponentes que nos acaban de contar su experiencia profesional y pensaba en esto ya que tenemos a muchos estudiantes también o personas que se están formando para entrar en el mercado laboral que una de las cosas clave si quieres trabajar en pequeño comercio pero no solo es desarrollar tu inteligencia emocional empática o sea ser empáticos porque al final los clientes buscan más allá de lo que decías tú de estrategias de innovación de modelos que podemos aplicar una experiencia positiva quieren vivir experiencias positivas y repetirlas en la medida de lo posible siempre y cuando se pueda entonces yo tenía justo una pregunta antes cuando Igone tú estabas haciendo la presentación hablabas de que este proceso de digitalización que hoy estamos analizando sobre todo en el ámbito del comercio decías que empieza en el back office ¿qué quieres decir? o sea me gustaría rematar un poco este tema que creo que es interesante se ha quedado entre líneas eso es a ver esto está basado en la experiencia sobre todo que he vivido muchas veces conociendo a pequeños comerciantes que han querido decir no pues yo ahora quiero tener un sitio web o una tienda online ya pero ¿cuántos stocks tienes? ¿cuáles son los nombres de tus clientes? ¿puedes comunicarte con ellos directamente? ¿cuáles son las categorías de las que más vendes o en las que tienes más margen? yo cuando abordo alguna consultoría con algún cliente suelo empezar por ese tipo de preguntas y en los últimos años me he dado cuenta de que los comerciantes a ver no digo que lo sepas de memoria evidentemente pero no tenían la respuesta o sea también el año pasado tuve la oportunidad de impartir unas pequeñas charlitas para la difusión de Ticketbuy no sé si bueno más o menos se conoce ¿no? lo que es Ticketbuy y me daba cuenta que había gente que me decía jo pero ahora tengo que introducir todas las referencias en un programa y tal es que ahora no es que lo teníamos que haber hecho antes todo este trabajo ¿no? porque esto nos va a permitir un control nos va a permitir saber cómo funciona nuestro negocio por dentro si no sabemos cómo funciona por dentro expandir un mensaje quizás sea peligroso ¿no? como dice Alicia porque no sabemos exactamente cuál es nuestra fortaleza entonces estamos lanzándonos a comunicar mensajes sin tener un control de lo que tenemos dentro y por eso decía bueno no que aunque nos parezca tedioso y yo hablaba de esa o de optimización como la última letra decía tenemos que arrancar por ahí tenemos que hacerlo o sea y cuando eres un pequeño comercio tienes estas inquietudes que tú decías y luego dices no tengo tiempo y no tengo dinero que lo de Ticketbuy por ejemplo aquí en Álava ha sido más evidente que ha sido la primera provincia de las tres que ha introducido de forma 100% no tengo tiempo no tengo dinero o sea esto lo decías tú Alicia también o sea entonces cuando tú te acercas a una empresa o un pequeño comercio te viene ¿qué es lo primero que tiene que hacer? o sea ¿qué debería hacer un pequeño comercio como primero? tú has dado muchas ideas pero lo primero primero básico cuando empezamos entender el lugar que ocupa físicamente el lugar en el que está yo para mí eso sería una cosa que si tuviese un comercio en una localidad o lo que fuese lo primero que haría sería conocer el barrio en el que estoy lo que en el ámbito universitario definimos la contextualización exacto entender cuál es el barrio en el que estoy quiénes son las personas que viven allí cómo se mueven físicamente dentro del espacio geográfico saber de dónde vienen los ingresos que gastan en el barrio entender un poquito mejor dónde trabajan quiénes son qué tipología de familias qué tipología de personas y cuál es el rol que tú ocupas en ese espacio físico o sea yo creo que eso es muy importante porque siempre tendemos a no tener en cuenta el contexto en el que trabajamos y desde mi punto de vista el contexto es fundamental para sobre él poder trabajar una estrategia de negocio claro porque suele pasar al revés muchas veces las grandes empresas se instalan en un sitio tú antes mencionabas Amazon porque detectan que hay mercado y entonces aprovechan la proximidad de este mercado y se instalan ahí sin embargo un pequeño comercio el comercio urbano está ahí porque está ahí o sea es parte de la historia es parte del mobiliario urbano por decirlo de alguna forma y no está ahí porque había una oportunidad está ahí porque está ahí entonces es importante este paso porque no hay un estudio previo exacto y es que yo creo que además también pasa una cosa un MediaMark o un Leroy Merlin puede llegar a un barrio y poner una tienda y tiene muchos recursos y mucho dinero detrás para poder cambiar las reglas del juego de ese lugar porque es lo que hacen un poco es con lo que juegan pero a lo mejor tú no puedes cambiar las reglas del juego del entorno en el que estás tienes que estar tienes que sobre ellas construir entonces si no las conoces si no entiendes bien la idiosincrasia de las personas del espacio social político económico medioambiental y de valores que forma parte de ese lugar en el que vives creo que es muy complicado construir algo que tenga sentido me gustaría añadir que dentro de esto que dice Alicia pues eso es entender el entorno también yo decía entender tu propio negocio a través de las herramientas de digitalización del back office y también entender eso el entorno los clientes quizá determinados momentos hablábamos antes de vale es verdad que en genérico hay una preocupación por la sostenibilidad por ser más verdes por el ahorro sobre todo porque estamos en un momento pues que vamos a ahorrar más y todos los mensajes de ahorro que lancemos van a estar van a conectar mejor con nuestra audiencia nuestro cliente potencial pero por otro lado también ver cómo se mueve esa vida a nuestro alrededor esos momentos vitales hablaba antes con Alicia de por ejemplo cuando una pareja tiene hijos o una persona tiene hijos cuando una persona yo ahora me ha tocado vivir muy de cerca pues el deterioro de la salud de mis padres y bueno pues con un padre totalmente dependiente una madre con una salud muy delicada pues eso a mí que necesito en este momento vital necesito otras cosas diferentes a cuando tengo treinta y tantos años y tengo hijos pequeñitos o necesito otras cosas diferentes a cuando estoy en otro momento vital hoy es el día del soltero me parece entonces si soy single necesito envases muy pequeñitos y cosas así para no tener que comprar grandes cantidades porque si no la comida se me va a poner mala igual me quiero comprar una manzana y no un kilo cosas de ese estilo entonces cómo esos momentos vitales y esos cambios en la vida de las personas que están alrededor de los comerciantes pueden serviros para eso para lanzar un mensaje para lanzar un cambio para conectar con esas necesidades perfecto abrimos como sabéis este espacio a preguntas si hay alguna pregunta manos levantadas al fondo ahí gracias llegamos hola a ver yo tenía una pregunta para cada ponente a la primera ponente me gustaría conocer su opinión sobre la adquisición de competencias digitales por parte de los comerciantes es decir cuando hablamos de digitalización del punto de venta físico yo creo que tenemos que hablar básicamente también de competencias digitales entonces me gustaría conocer su opinión sobre qué nivel observa ella que tiene el pequeño comercio de proximidad en relación a la adquisición de competencias digitales aquí en el País Vasco pues hay proyectos pioneros en ese sentido tienen la escuela vasca de retail que funciona muy bien me gustaría que nos dijese su opinión sobre por qué camino cree ella que debe dirigirse la formación en innovación y qué papel tienen que jugar las administraciones públicas en este sentido y a la segunda ponente me gustaría preguntarle cómo ve ella o qué opina ella porque yo veo ciertas dificultades en un entorno como el que tenemos ahora mismo de inflación y de incertidumbre de eliminar de la propuesta de valor la reducción de márgenes es decir de dejar de ser competitivos reduciendo precios y reduciendo márgenes cómo podríamos digamos compatibilizar en nuestra propuesta de valor un comercio pequeño para poder competir en un entorno inflacionista eso que ella ha comentado es decir oye pues no reduzcas precios porque eso no va a ser finalmente una oferta competitiva ¿no? cómo poder compatibilizar en un entorno como este esas dos situaciones gracias bueno pues en esta la verdad es que la pregunta es difícil porque mi visión seguramente es mucho más pequeña que lo que debería para dar una respuesta suficientemente científica pero bueno yo creo que aprender es una cuestión de actitud se dice o las encuestas creo que dicen como que el empresario de comercio o la empresaria de comercio en el país vasco tiene una edad media no sé si son 48 años 50 o algo así ¿alguien tiene este dato por ahí? pero me suena ¿cuánto? 52 y medio un poco más todavía entonces se supone que es una edad en la que va ya pues alguien joven igual te dice es que tú ya no puedes aprender no estoy nada de acuerdo con eso o sea creo que la capacidad de aprender no se pierde que es toda una cuestión de actitud ¿cómo se podría trabajar esto? ¿cómo se podría trabajar si tenemos comerciantes que están poco digitalizados y cómo podrían adquirir este conocimiento para llevar mejor sus negocios o hacerlos más fiji tal que es de lo que estábamos hablando pues la verdad es que no lo sé sobre todo yo lo que haría porque creo que como bien citabas hay muchos canales en los que poder aprender hay cantidad de información en internet vídeos de youtube si un proveedor va a hacerte una implantación de software seguramente te va a ofrecer x horas de formación pero sobre todo trabajaría igual lo que me puede faltar es en alguna campaña de comunicación que sea como que les diga a los comerciantes tú puedes porque puedes y no pienses que porque tienes próxima a la jubilación tienes que dejar a morir tu negocio no tu negocio es algo que puede ser transmitido entonces independientemente de la edad puedes aprender a unas personas les costará más a otras menos pero yo lo único que me faltaría es un poco ese mensaje de que todos y aquí me pongo también como protagonista transmitiéramos ese mensaje de puedes hacerlo puedes aprender vale mi respuesta mi opinión sobre el tema de la estrategia a ver no 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 es el mensaje que quiero dar el no compitas o no bajes los precios porque entonces no vas a poder no 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 solo eso mi reflexión sobre el tema es si solo basas tu estrategia de posicionamiento en precio estás muerto porque porque los grandes comerciantes porque las grandes distribuidoras tienen muchísimo más poder de negociación van a conseguir márgenes mucho más importantes y si quieres jugar en esa liga es muy probable que la acabes perdiendo ¿no? mi opinión es que a medida que las economías bueno no de mi opinión a medida que las economías van avanzando van pasando de la economía del bien a la economía del producto de la economía del producto a la economía del servicio y de la economía del servicio a la economía de la experiencia ¿no? de tal manera que a medida que los productos que vamos consumiendo se van convirtiendo en utilities o en commodities o sea son cosas que ya me da igual necesito ir sofisticando la manera en la que yo ofrezco esto porque si no me quedo sin herramientas sin formas de poder ser competitivo en el mercado ¿no? entonces mi opinión es que a medida que vayamos viendo que nuestros productos se empiezan a convertir en commodities donde ya los márgenes digamos que no me permiten jugar con ellos para establecer estrategias de posicionamiento de competir con el de la tienda de al lado o el competir con los comerciantes que están cerca de mí tengo que empezar a sofisticar la forma en la que ofrezco valor y esa sofisticación viene por la experiencia viene por el hay unas consultoras en el norte de Europa que cuando tú les preguntas que es para vosotras el diseño de servicios o el diseño de experiencia te dicen mira cuando en una misma calle hay dos cafeterías que ofrecen el mismo café al mismo precio el diseño de servicios es aquello que te hace entrar en una y no en otra y creo o sea mi punto es cuando estamos en entornos tan competitivos y con problemas de inflación tan tan horribles como los que estamos viviendo a día de hoy necesitamos diseñar y crear espacios para nuestros clientes que aunque yo tenga a mi lado una tienda que hace exactamente lo mismo que yo la persona que pasa por la calle prefiera entrar en mi tienda y no en la mía y no en la de al lado perdón y creo mi opinión que no se consigue solo con el precio se consigue con una construcción de experiencia porque al final la experiencia tiende a la emoción y al final ¿por qué tú vas a una farmacia y no a otra? ¿no? cuando tienes cinco al lado de tu casa hostia porque es que la de a la farmacia cuando voy me pregunta me trata me dice me cuenta me aconseja resulta que se preocupó por mi madre me preguntó entonces me aconsejó y es que bueno si la de al lado es más barata pero es que ahí me tratan mejor ¿no? y yo creo que eso como seres humanos es una cosa que es imposible todavía de cambiar ¿no? a lo mejor dentro de 50 años tenemos unas cosas instaladas en el cerebro y yo que sé ¿no? y nuestra vida es diferente pero creo que todavía podemos seguir utilizando esto como herramienta de construcción de valor y luego vienen los consumidores ¿no? que con su capacidad y su poder a la hora de decidir si ir a un comercio o a otro tienen un voto ¿no? realmente nuestras decisiones de consumo son como las urnas que depositamos bueno las papeletas que depositamos en las urnas y que empujan un tipo de comercio o no empujan un comercio que es más urbano o más masificado de alguna forma como consumidores porque parece ser que estamos hablando solo de las empresas pero también como consumidores en esto tenemos un rol y un papel importante es decir para que el comercio urbano se desarrolle se necesita también de una participación ciudadana activa ¿no? es decir de ciudadanos que con sus decisiones de consumo actúan ¿no? y deciden como orientar el rumbo del comercio urbano de nuestras ciudades ¿hay alguna otra pregunta? mientras hay otra pregunta a mí me gustaría porque esto que has dicho es súper importante y es verdad que no lo hemos no lo hemos no lo hemos hablado ¿no? nosotros también somos consumidores ¿no? somos clientes y somos usuarios y ¿qué falaz es y qué hipócrita es que nos estemos quejando de que desaparecen los pequeños comercios en nuestros barrios y que joe que es que fíjate que no tal pero es que no hay nadie que no esté comprando en Amazon un bolígrafo porque le llega ese mismo día a las 7 de la tarde a su casa ¿no? entonces yo creo que hay una parte que a lo mejor es otro debate que tiene que ver con el cómo sensibilizamos cómo nos sensibilizamos y tomamos conciencia de que la evolución del pequeño comercio también depende de nuestras micro decisiones cuando estamos comprando cuando estamos yendo al mercado cuando te vas a comprar una chaqueta cuando te vas a ¿no? comprar un cosmético pues a lo mejor somos muy hipócritas y no lo reconocemos estoy de acuerdo es que yo recuerdo que una vez una comerciante me contó una anécdota y hace ya unos cuantos años que estaba sentada con otras amigas comerciantes tomando un café en una cafetería del pueblo y estaban pues quejándose de la situación y tal o sea en modo un poco quejan y entonces una recibió una llamada y era un repartidor que le iba a entregar un paquete y le acabó entregando el paquete allí mismo en la cafetería y era un paquete de Amazon entonces bueno pues tendremos que ser nosotros también los primeros que seamos responsables en cómo tomamos nuestras decisiones y eso donde compramos y mientras comentabais esto me acuerdo de un reportaje que hicimos con Eder Hurtado en ITB2 la Kia Ahora de hace dos años sobre Amazon y el modelo de negocio de Amazon donde aparecía de hecho en el trailer porque la frase era demoledora un comerciante que decía y cuando el pequeño comercio cerrará nos quedará Amazon que será la única entidad que pondrá y decidirá los precios de los productos ya que no hay competidores con eso y con el poder que como consumidores tenemos nos quedamos en esta segunda parte en la que hemos hablado de cómo poder aplicar al mundo digital y al mundo físico el FIGITAL que habéis bien explicado vosotras realmente todo lo que es la revolución que estamos viviendo siendo las 13 y 50 segundos os agradezco y damos paso a la última mesa gracias gracias